¡Aplausos! Soy un campesino de la sabana, soy de la sabana un sabanero, soy un campesino de los maizales, soy Guanacastejo Santa Cruzeño, con todos los caballos, con todos los terrenos, con una vacía y un color bravo en fiesta de enero. Con todos los caballos, con todos los terrenos, con una vacía y un color bravo en fiesta de enero. Soy de Santa Cruz, mi tierra linda, donde treman todas las marinas, con sus botas y sus detalles, es mi tierra pica, pura vida. Me veo el agua al diente, me chicha y coño, soy un barranero, soy mujeriego Santa Cruzeño. Me veo el agua al diente, me chicha y coño, soy un barranero, soy mujeriego Santa Cruzeño. Soy un campesino, soy un barranero, soy Guanacastejo, soy Santa Cruzeño, soy un campesino, soy un barranero, soy Guanacastejo, mira que soy Santa Cruzeño. Me veo el caballo, con todos los terrenos, con una vacía y un color bravo en fiesta de enero. Me veo el agua al diente, me chicha y coño, soy un barranero, soy mujeriego, mira que soy Santa Cruzeño. ¡Ay! ¡Ay! ¡Los hijos! ¡Este es la tierra sabrosa! ¡Ay, amén! 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 ¡Qué feliz estar acá, en el Melico Salazar, este teatro de todos nosotros costarricenses! ¡Gracias! Bueno, yo sé que están sentados ahí arriba, aquí abajo, han ido a Punta Arenas, han ido a Limón han ido a Guanacaste a pescar tiran a Cuerdita, bueno yo soy un aficionado nunca pego nada, por eso siempre paso a comprar las pescaderías y la olla siempre me dice que bueno pescaste pero no pesqué nada, y esto dice así el pescador de Aguasalá ¡Hey! ¡Ah! de Aguasalá, Gabriel, ¿usted ha pescado alguna vez? ¿Ah? ¿Usted? también, todos los días que hemos pescado oiga, un parquito rojo y una cuarta, y una... ¿a dónde, Jonathan? ¿a dónde, un parquito? ¡Ay! en el huella ¡Riquísimo! así que la canción que viene es bien movidita, bien sabrosa ¿estamos listas ya, las muchachas? ¡Ah! esto es de rapidez, por eso somos costarricenses, porque a veces las bailarinas le van a traer un baile riquísimo, es una canción movidita de Aguasalá, Denis un gran pescador de Aguasalá mentira, nunca pesca nada bueno, el asunto es que la gran mayoría de ustedes y nosotros hemos ido a pescar allá ¿están listas? y esto dice así ¡Esto en el huella, pesto en la playa, en los Máclares y en el balón! Pesco en el valle, pesco en la playa, en el estero y en el maluco Soy pescador de aguas ala 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 Pesco en mi barca, pesco en marea, en los barcales al remo voy Pesco en mi barca, pesco en marea, en los barcales al remo voy Soy pescador de aguas ala 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 Pesco en el día, pesco en la noche, en el estero y en el maluco Pesco en mi barca, pesco en marea, en los 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 barca, pesco en marea, 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 soy pescador, soy pescador, soy pescador, soy pescador ¡Olelelelelelele! ¡Olelelelelele! ¡Y estaremos a bordo! ¡El pescador de Abaza! ¡Este era el pescador de Abaza! ¡Qué maneras! ¡Fuerte el aplauso a esta muchacha! ¡Dios mío! ¡Es rica la música! ¡Es riquísima nuestra música! ¡Claro que sí! Vamos a presentar, en el mes de diciembre, hay una ciudad, la segunda ciudad más activa, ¿verdad? ¿La de los Coyoches? La de los Coyoches, porque son garroveros, para toda la gente allá en Esparza, los garroveros Esparza cumple años, cumple cuatrocientos y tantos años, entonces es una ciudad privada, ¿verdad? Así que, esta canción es dedicada a toda Esparza, a toda la gente garrovera, porque es un cantón riquísimo en todo sentido de la palabra Y esto dice así ¡Esta es mi tierra de historias, leyendas y tradiciones! ¡Cuatrocientos años y tantos, orgullo de nación! Montañas verdes, ríos y el mar, un arco iris pintado de amores, así es mi tierra de mil colores, con la mano la cruzó Dios Esparza mi tierra erguida, esparza tierra del sol Esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón Esparza mi tierra erguida, esparza tierra de luna, esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón ¡Virgen de la candelaria, patrón, enero como en febrero, te hará un pueblo clavo! ¡Virgen de la candelaria, patrón, enero como en febrero, a ti te canto con el corazón! Esparza mi tierra erguida, esparza tierra de luna, esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón A ti te canto con mi tierra, a ti te canto con mi tierra, a ti te canto con el corazón Esparza mi tierra erguida, esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón Esparza tierra de luna, esparza tierra de luna, esparza tierra de luna, esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón A ti te canto mi tierra, a ti te canto mi tierra, a ti te canto con mi corazón ¡Este mi tierra es Palsana! Ya le hice canciones a Punta Arenas, le hice canciones a mi tierra natal, Punta Arenas me adopto y mi tierra natal es Santa Cruz, la tierra del folklore ¡Ay que manera! Y ahora le hice una canción a uno de los lugares más lindos también de Costa Rica, que es el Caribe Esta es la historia de los negros, cuando venían a hacer el ferrocarril desde África, se quedaban ahí por todo el Caribe y venían acá a el trabajo del ferrocarril Dice así, esclavo, ponle mucha atención a la letra que dice así Un, dos, tres, cuatro Vienen llegando el África, de las islas del Caribe Vamos a construir el ferrocarril, al mando de los extranjeros Dile que dejamos a trabajar, bajo el intenso calor del sol Todos que cantos en el mundo, en silencio su angustia y temor Dice así, esclavo Dice un poco extraño de libertad. Vienen llegando de la África de las islas del Caribe a construir el perrocarre al banco de los extranjeros. Miles de caos a trabajar bajo el intenso calor del sol todos quejándose de un dolor en silencio su angustia y temor. El calor con sueñas culturas a favor. El calor el puente sabe desplazar. El calor todos por una ilusión de libertad. ¡Olé! 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 El esclavo, con su bella cultura y salvador El esclavo, él fue presa del explotador El esclavo, todos por la ilusión de libertad El esclavo, todos por la ilusión de libertad El esclavo, su bella cultura y salvador El esclavo, él fue presa del explotador El esclavo, todos por la ilusión de libertad El esclavo, él fue presa del explotador El esclavo, él fue presa del explotador ¡Olé, lé, lé! ¡Olé, lé, lé! ¡Olé, lé, lé!